Buenos días para todos los jogos, bueno vamos a dar nuestros pronósticos para el día de hoy Lo invitamos a Telegram Premium, donde ya las apuestas están armadas En Facebook le colocamos apuestas gratis también Igualmente aquí estamos dando las recomendaciones de los partidos de mañana Comenzamos En el día de mañana va a jugar un Bayern Ya Bayern clasificado De todos modos aquí le colocamos que gana Bayern Directo, Villarreal gana empata Y menos de 4.5 goles directo O le pueden colocar más de 1.5 goles Pero la verdad para mí gana empate de Villarreal, que está bien Barcelona, yo miré a con Barcelona que tiene Va con toda, con un director técnico Yo creo que aunque Barcelona sigue malo Benfica le ganó 3-0 Pero yo aspiro que haga un gana empate y menos de 4.5 goles Esta apuesta yo se la coloqué en el Facebook para que la vayan y la miren Y aquí directo un Atlanta que está necesitado Debe ganar mañana Entonces nos vamos con doble oportunidad y 1.5 goles Un Sevilla Le podemos dar a ambos marcas porque es lógico que se da Pero yo me iré a con Sevilla por necesidad que necesita Y aquí Lili Red Bull 1.5 Me iré a con Chelsea directo Y un Malvo Zenit Gana empate de Zenit Que es un buen equipo ¿Listo? Unión Mañana me voy con Unión Mandalena Y Llanero Fortaleza Doble oportunidad Aquí seguimos con Bueno Estos partidos no son las que usted sabe que se maneja una mafia Hasta el peor equipo gana Imagínese Hoy El equipo donde tenía menos nómina de suplencia a Filadelfla Y le termina ganando los Sacramento Entonces mañana va a jugar uno Destroy La verdad hasta el momento esto es Destroy Yo aspiro que mañana Uy tiene por buen tiempo Está lesionado al mejor jugador Uno de los mejores jugadores Liber también Uy está duro Mañana Miami Miami Hasta el momento tocaría mirarlo mañana Para ver como que se ven los partidos de las lesiones Y mirar quien puede ganar mañana En Nueva York Con los Lakers Vemos unos Lakers buenos Este partido le pongo más de 212 puntos Y los Portal Denver Más de 212 puntos Y los Angeles Clippers Le coloco 212 puntos Pero ya en Yogo Premium Yo lo hago directo Porque la verdad es difícil Colocarle una apuesta Porque nosotros la colocamos Y al último Salen otros jugadores Bajan la cota Suben la cota Entonces en vivo siempre es mejor Yo siempre le he dicho a la gente que no se desespere Y siempre utilicen tercera parte A pesar de que usted vean una apuesta grande De otra persona Usted apuesta en el poquito Nunca se Nunca pierdan el equilibrio Que pierden siempre todas las personas Gracias por las personas que nos siguen Espero que en el día de mañana ganen Y aquí vamos al último Mañana de la MLS Que les había visto Ah, seguimos aquí Miren Se me ha olvidado aquí Flamengo Me voy directo a Flamengo Mañana Mañana gana Palmeida Debe ganar Después de todas esas pérdidas Y la MLS Se me perdió Estados Unidos Listo, miren Mañana me voy con el local Najib Y Toditos dos locales Startsoul Directo Listo Gracias por las personas Que nos siguen bendiciones Gracias por ver el video